Estamos en Lechuga, Pastel de Jeffrey, López, Lechuga City, Sintemol. ¡No hay de la noche, Sintemol! ¡Sintemol! ¡Sintemol! ¡Estamos en sus tierras, bros! ¡Grabame, grabame! ¡Grabame, grabame! ¡No me dejen no poder! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ave, ey, 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 ey! ¡Grabame, grabame! ¡Woooh, hooooh, hooooh, hooooh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abro de Indemort! 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 no puedo, no puedo, ya lo hago lento, quieto yo